Listen, 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 come on, come on, change el alma, y junto con el rico, caliente, eso mamacita, rico caliente, oh, crazy, loco, dámelo, dámelo, yo soy loco, dámelo, dámelo, yo lo quiero, eso baby, eso, a mí me gusta mover la cintura, a mí me gusta mover la cintura, a mí me gusta mover la cintura, dame, 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 d I like the sex with you after the parties I wanna go over your body I wanna stay, I wanna play, I wanna do it Morena, nena, mamá, chica, baby, move it Be your lover, be your friend, be your cheetah Put your hands up! I gotta see her Contarica, Javala, Puerto Rico Come on! I wanna see I wanna see! Come on! I wanna see Loco, loco, loco Lámelo, lámelo Loco, así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos, mi nena Sabe a canela Dámelo, dámelo Loco, así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos, mi nena Sabe a canela ¡Dámelo! I like the dream about the things that I showed you I'm the one who's gonna call and call you Wanna taste, wanna love, wanna party And I ain't no more than me to keep my body Be your lover, be your friend, be your cheetah She's the one, I gotta see Miss Cancún, California, mis salinas Come on, I wanna see I wanna see Así me gusta a mí I wanna see Yeah Loco, así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco, así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos, mi nena Sabe a canela Loco, mi chula Aquí estoy el papi chulo A mí me gusta como muere ese culo Poquito más duro Mamita más duro Mi corazón duque me ardiendo seguro Running the club, aquí estoy La fiesta comenzó Y es el tío, yo me voy Me acerco, sentí Y es el tío, yo me voy Y esto meocho es el segundo Y es el tío, yo me voy Y es el tío Y todas las hebras en el club Y están Y los papi chulos, todos gritan Oh, Enzo Y me acerco Y siento doliendo Loco, así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Loco, así me vuelvo yo Loco, esos besos, mi nena Sabe a canela Dámelo, dámelo Loco, así me vuelvo contigo Tú, mi cariño Así me vuelvo yo ¡Loco! Esos besos, mi nena, saben a canela ¡Pachanga! ¡Y llena el alma! ¡Para ti, loco! ¡Rico caliente! ¡Loco! ¡Dámelo, dámelo! ¡Nosotros aquí! ¡Loco! ¡Dámelo, dámelo! ¡Punch your hands up! ¡Punch your hands up! ¡Y con las manos arriba! 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 ¡Eso, baby! ¡Esa muchacha! ¡Me vuelve loco! ¡Así! ¡Pachanga! ¡Y llena el alma! ¡Para!